La delincuencia en Aguachica sigue siendo motivo de preocupación para sus residentes, especialmente con el aumento alarmante de robos de motocicletas en diferentes sectores de la ciudad. Recientemente, un nuevo caso quedó registrado en cámaras de seguridad del sector entre la calle Cuarta y Quinta sobre la Carrera 23. En el video capturado por las cámaras de seguridad de la zona, se observa a dos individuos actuando con total cautela mientras hurtan una motocicleta en plena vía pública durante la noche del jueves 2 de mayo. Mientras uno de los hombres espera en su propia motocicleta, el otro procede a robar una Yamaha FZ150 de placa DKB50F. Una vez que logran su cometido, el cómplice taconea el vehículo hasta perderse entre las calles. Este incidente no es un caso aislado. En las últimas semanas, varios ciudadanos han sido víctimas de robos similares, lo que ha generado inquietud y malestar en la comunidad. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.